español entrevista oral la naturaleza número uno cómo es la naturaleza en tennessee cómo describirías la geografía y el clima aquí número 2 en tu opinión cuáles son los problemas medioambientales más serios que necesitan nuestra atención número 3 qué soluciones recomiendas a esos problemas 4 te gusta cazar qué opinas de esta práctica número 5 en 20 años cómo será el medio ambiente cómo cambiará